Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Si queréis que haya nuevo episodio de esto, de esta mierda, porque es una mierda, o sea, básicamente es una puta mierda. 15.000 me gusta. Ya está, si no llegamos, daré por hecho que os la suba. Entonces a mí me la va a sudar más. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría a Cosa Buena. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Macarena. Buen, buen voice. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Casi me desmayo en esa intro. Bueno, ¿cómo estamos amigos? Bienvenidos a la mejor serie de la historia, o la peor, dependiendo el día. Ya sabéis cómo funciona esto. Referente a que un hacker o un sospechoso, si lleva hacks por cada kill que consiga, Tito Pou, que soy yo el desgraciado, abrirá una caja de Counter Strike. ¿Qué es lo que conlleva esto? Que hay días que son muy buenos y hay días que son muy malos. Pero bueno. Por cierto, en el último vídeo de Overwatch ya vimos cómo cambiar al calvo, al personaje predeterminado. En caso de que muchos no lo sepáis, que sí, que no lo sabéis, hay un montón también que sí. Le dais a inventario, cualquier arma que tengáis, en este caso le vamos a dar a todo, le dais a esta, le dais a inspeccionar y aquí abajo nuestro muñequito lo podéis cambiar. En el momento que pongáis el calvo, ponen el calvo siempre. Le dais aquí a utilizar esta facción y arma en el menú principal. Ya está, y mirad lo que tenemos por aquí, que bonito es mi niño con Lashy Hensho y Andalashy es más grande que tú. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Fácil, vamos a espectar un Overwatch que es un tío que ha sido reportado por utilizar hacks supuestamente. De hecho, ahí se llama sospechoso y no hacker. Pues dependiendo lo que haga el sospechoso, seremos felices o no, también os lo digo. Si mata con hacks, vamos a tener que abrir al final de la partida tantas muertes haya hecho con hacks cajas de Counter Strike. Ya está, es tan fácil la serie que habitualmente acabo llorando al acabar cada uno de los vídeos. Porque sí, tengo muy mala suerte. Bueno, vamos a darle señor Overwatch, descargamos las pruebas, me molaría que fuera una partida de competitivo. Últimamente vemos bastantes compañeros, dos contra dos, van fucking volando, que también lo tengo que decir. Si es compañero gastaremos menos dinero, pero si es competitivo sufriremos un poquito más. Examinamos las pruebas, desde luego esto es un competitivo y me ha puesto el cataplín izquierdo. Lo mantengo, ya me he jugado mis testículos más de una vez. Mapita de miras competitivo, espero que no sea ronda de calentamiento. Va haciendo bunny hop, el sospechoso, lleva una kill. Va mirando al suelo, pero tengo que decir que no es peón, ¿eh? Hostia, pero lleva scout. Esto ya me acojona. Esto ya me está dando un poquito de miedo. Hostia, pedre. Vamos a contar todas. Lleva dos. Espero que no se cebe mucho. Claramente lleva. Juraría que bunny hop, como iba mirando al suelo, tampoco me ha dado tiempo de saber si lleva script de bunny hop. Pero lo sabremos aquí. Sí, lleva script de bunny hop, lo que quiere decir que otro tipo de hacks lleva. Y por el primer disparo juraría que lleva también 9hack. Pero puede ser que no sea buen hacker. Puede ser que sea la primera vez que utiliza los hacks y no tenga ni idea. Bueno, de momento los tiros los falla. Pero cuando pulsa el botoncito va directo a la cabeza, ¿eh? 30 de vida. Madre mía, me voy a hinchar. Madre mía, que me voy a hinchar de abrir cajas. La madre que me parió. Bueno, van perdiendo 4-0. Esto es lo que habrá hecho que el señor sospechoso se acabe poniendo hacks. Vagoneta, funeral, mañana a las 12 de la mañana. Espero que todo el mundo esté presente porque yo desde luego lo voy a estar. Era una persona increíble, pero a día de hoy, madre mía, que la he disparado otra vez en la cabeza intentando matarlo de esa manera tan pocha. Haciendo Winnie Hop de espalda. Así increíble para hacer eso. Y hay que ser bueno de cojones haciendo Winnie Hop. Que siempre hay gente que me dice, no, si es que yo soy el puto dama haciendo Winnie Hop, siempre lo reportas por Winnie Hop, bla, bla, bla. Que ni de coña lo puedes hacer así, tan de freestyle, tío. Se ha cruzado toda la recta sin fallar un salto. Pero, vagoneta, ya te digo yo que el final, vagoneta, vagoneta, a mí no me ha gustado nada lo que ha hecho, eh. También te lo digo. Mira, mira el Winnie Hop, mirad esto. Qué gozo y qué maravilla. Pa, paraba, 27 de vida. Y desmayaba otro, ¿cuántos llevamos? 4, 5, ¡ay! ¡Ay! Gana otra vez el lado 7, lo que quiere decir que el sospechoso, cada ronda se va a poner un poquito más peliagudo. Acabo de ver uno haciendo la peonza, no te puedo creer. ¿Quién es ese? ¿Es Pulpón? Pelicano va hackeadísimo a muerte, va mirando al suelo. Bueno, ballena, ballena desmayadísimo. Pues nada, de momento 6 cajas, ronda 5 me da mucho miedo porque como se ponga a tryharder se va a empezar a hacer aces. Y va a ser el peor episodio de la mejor serie, en este caso la peor serie de la historia, ¿verdad? Entra por ahí. Bueno, ya sabéis que siempre voy cambiando de Overwatch a la mejor o peor serie de la historia. Voy cambiando porque si hago siempre esta serie, yo creo que todo el mundo querrá seguir viéndome violeta. Yo creo que... Madre mía de mi vida. 14-1 va pulpo. 14-1 que va pulpo del otro equipo. Oye, oye, me está pareciendo muy descarado. Este pavo es que lleva de todo. Lo va viendo a través. Es que lo va mirando. Mirad cómo entra en punto de A sin ni siquiera mirar. Manati, Manati... Pues nada, también el funeral de Manati. Mañana 3 kills. Como os haga 3 kills por ronda, vamos a fliparlo. Lleva 8. Vais a tener el contador por aquí, como siempre hago. De hecho, esto es a lo que, bueno, os hace feliz. No, a ver cómo el numerito sube. A mí especialmente no, la verdad. Venga, 1. Claro que sí, explícaselo. Espero no cagarla luego con el opening. Siempre abro a lo alto, ¿sabes? Si es que en mitad de una ronda se puede volar a 4 y se me olvida. Lleva 9. Ay, mi madre. Ballena, ballena, ballena lo falla. Pero por qué no, o sea, por qué no hackea bien, Karu. O sea, ya a este nivel de hackeo, que te da igual. Si reportado ya está. Si no estás fallando balas, tío. 11 cajas. En ronda, 6. No. No, bueno, chico. ¡Chico! Que no lo vas a matar a través de un muro. Y vagoneta. Madre mía, la que te va a caer en medio. Madre mía, la que te va a caer en medio. Vagoneta va cargadísimo, eh. Sospechoso a Miguel. Bueno, la que el tortoncio que le acaba de meter. Hostia, que les están ruseando la espalda, tío. Que les están ruseando la espalda en plan, perturbaos, chaval. Pero, o sea, ¿qué tipo de partida es esto? Y Diggel, Karu, ¿por qué no? Bueno, mirad Violeta. Mirad Violeta. ¿Cómo entra? Haciendo el moonwalk. Uno. Dos. ¿Cuántas? 14 cajas. Si es que yo me río. Hostia. 15. Cálmate, bro. Cálmate. Que te vas a hacer. Si lo tienes ya. Madre mía de mi vida. Yemu a través de la pared también. Violeta te va a meter a través. No se lo va a plantear, eh. Cazao. Cazao. 16 cajas. No sé si me llega el dinero para abrir todas. No, no me llega. O sea, cálmate ya. 16. 17. Corta ya, corta ya. No has tenido suficiente. O sea, yo creo que me has tenido suficiente, tío. Te lo digo en serio. Que acabe ya esto. Que acabe ya. Que me está doliendo la espalda el día de hoy. Ojo, que igual después nos cae un cuchillo. Nos celebramos todos aquí y nos damos a brotos. 18. Ya lo he dicho yo. Que esto no iba a ser buena idea para nada. Bueno, vagoneta, prepárate. Vagoneta. 19. Y el ace. Y 20. Se acaba de hacer un puto ace. Corta. Corta. Hemos tenido suficiente. Tengo que vender algo. Me cago en todo. 21. Ah, ya entra en bucle. Entra en bucle. En plan, me la pela. 22. Uy, qué dolor de espalda. 23. Violeta va cargado. Revientalo, bro. Bueno, vaya headshot. 24. Y otro es. Y 25. Menos mal. Menos mal. No me llega el dinero. Me cago en todo lo que se menea. A ver. Trampas de precisión. Demostrado más allá. Trampas de visión. Demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Demostrado más allá. Conducta molesta. No le hemos visto hacer absolutamente nada. Peligroso. Enviamos veredicto. Ja, ja. Ja. Buenas noches. Adiós. 25. Hola. Me he tomado una tila. Para tranquilizarme. ¿Por qué hago esta serie? O sea, en serio. ¿Por qué la hago, tío? Decírmelo tal cual. ¿Por qué cojones hago esta serie? ¿Llega acaso a 100.000 me gusta? No sé, pregunto. No llega a 100.000 me gusta. ¿Por qué sigo haciéndola? Bueno, ya puede tocar algo. Es lo único que digo. Ya puede tocar algo en las dichosas malditas cajas del maldito cerdo del gay-ben, tío. Gay-ben, gay-ben. Vamos a hacer un pacto tuyo. Si me cae algo, vamos a ser amigos. Si no cae nada, voy a coger mi coche, voy a ir directamente. Me informaré. No sé dónde vives. Igual vives... Pues supongo que... Espero que no tenga que cruzar algún océano. Pero, oye, que he ahorrado algo. Que voy. Y directo, enfoco tu casa, pongo el coche a tope y lo que pille por delante. Estás avisado. A ver, chavales. Antes de abrir las cajas, si queréis que haya nuevo episodio de esto. De esta mierda. Porque es una mierda. O sea, básicamente es una puta mierda. 15.000 me gusta. Ya está. Si no llegamos, daré por hecho que os la suba. Entonces a mí me la va a sudar más. 25 cajas. Venga, contenedores y más. Comenzamos a abrir. Voy a abrir la 1-1 y de vez en cuando iré cambiando. Cosas que pueden caer en la operación Danger Zone. AK-47 Asimov, AVP Neo, Noag y Agua Amarillo sería la polla. No hemos dicho nada de la MAC, la verdad. Pero, oye, que si nos quieres mostrar todas las armas que hay en la operación, bienvenido sean. También te digo, ojo, a pasar el AK-47 Asimov. Que con esta otra recién fabricado se nos va de las manos. Glock, llamarada de óxido. La verdad que es una de las pipas más bonitas del juego. Sobre todo si tienes la posibilidad de metérsela por el culo al creador de este dichoso juego. Bueno, la M4. No está mal. La nova ya tampoco hemos dicho nada de ella. Bueno, con esta otra vendrá bien para hacer contratos. Pero es que 25 cajas. Ja, 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 ja. Ja, ja. Y la OVP Neo Noag. Algo tocho, por favor. Madre mía, la SG. Y la OVP Neo Noag. Y como digo, en la caja Danger Zone, para nada es algo común. ¡Suéltamelo, bro! ¡Suéltamelo, mi primo! Ahí está, en la tech. Hace muchísimo que no me cae en nada tocho, eh. Por favor. Sería pollísima, tío. Ay, mi madre mía. Mira la OVP al lado, tío. La OVP al lado. Las armas rosas, en recién fabricado, cuestan una pasta. Pero la tuberías, precisamente, no cuesta mucho dinero. Llevamos 9. Vale, pasa la MP5 fósforo. Y nos vamos a quedar con la MP9. Qué guapa está, tío. Esa me cayó en un episodio de la caja extrema. Además, creo que no hace mucho. ¡Oh! Ha pasado la K47, así más. Segunda vez que la vemos. ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! Uh, cuando lo ves pasar tan despacito. Voy a darle un meneo. Porque en ese objeto especial raro, se viene un cuchillardo. Y el cuchillo mola. Y si es amarillo, me da un huevo. Vale, llegó el momento. 1, 7. Abrir contenedor. Yo no toco nada. Lo dejo que pase. Eso sí, quiero ver si pasa algo malo. Y estaría tochísimo que nos cayera una MP9. La 2, 3 es la combinación. La 2, 3 es la buena. Imaginaros esto, tío. Si queréis que caiga alguna vez algo tocho, tenéis que hacer ese ritual. Inspeccionar el arma y darle media vuelta. Y os caerá la recortada arena negra. Que está de puta madre. ¿Qué más te da, Gaiden? De verdad, ¿qué más te da que me caiga algo? 2, 3. Abrir contenedor. ¡Vamos, Isu! Lo, 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 lo. Otra SG. Mira, y la de ese Miguel al lado. Cuidado. ¡Vamos! ¡Por favor! Mejor serie de la historia. Convierte otra vez en lo que todo el mundo quiere y todo el mundo está deseando. Bueno, un G3 de estos pochos, tío. Vamos, dale, bro. 1 más 1. Falso campeón. Algo molón. Otra tech de estas obsidadas, tío. Le giras el cajón, abres contenedor y lo vuelves a girar. Rituales, chavales. Siempre hay que hacer algún tipo de ritual para que caiga esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a volver a hacer el ritual. Abre el paquete. Caja 3. Giramos el contenedor a un lado. Abrimos contenedor. Lo devolvemos a su sitio. Soltamos. ¡Lo sé que te tengo pillado, cerdo! Habrá ha sido suerte el anterior. Vale. O igual, lo hemos hecho mal, el ritual. Ha pasado el MP5 fósforo. Pasa la UMP. Y nos cae una recortada arena negra. Creo que dentro de nada tendréis un opening porque no es normal lo que está pasando últimamente. O sea, después de tanto tiempo considero que ya debe tocar algo molón. Yo qué sé. Ya va tocando, ¿no? Otra recortada arena negra. O sea, creo que soy la persona que porcentajemente, porcentualmente hablando... Hostia, me he venido arriba. Peor suerte tengo. Tal cual. ¿Conocéis a algún otro youtuber que abra tantas cajas como yo y tenga tan mala suerte? Pregunto, ¿eh? Yo qué sé. Podéis hacerlo en comentarios. No, no sé quién. Y una polla. No, seguro que este y unos cojones. Soy el peor. A proporción, yo abro 100 cajas y me cae una rosa tirando a bien. Última caja. He perdió todas las esperanzas. Chavales, recordaros que o llegamos a 15.000 me gusta o le van a dar por el culo. Abrimos contenedor. Última caja de Danger Zone. Vamos a irlo con emoción para disfrutar de este último arma. La cual puede darle la vuelta absolutamente a todo. ¡Vaya puta mierda! Pues nada, chavales. Espero que os haya molado un montón el episodio. Al fin y al cabo, el único objetivo de esto es pasar un rato entretenido, divertido. Sobre todo para vosotros, so cabrones. Porque para mí la verdad es que de divertido tiene bien poco. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.